Muy bien ¿Cuál es tu segundo apellido? Salazar Muy bien, Pedro Miguel, es que afino Salazar Nadie ha adivinado, y te voy a leer las respuestas ya Y tú dices, sí, no, tibio, helado, ¿no? Ya, muy bien Jorge Segarra dice, esta fruta se llama cacao No, es familia de cacao, pero no es cacao Muy bien, melón No, recontrolado Lejos, lejos Lejos David, ya David, no te pases Pues una mezcla de zapallo con papaya No, 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 nada que ver Marco Flores, zapallito chileno No, ese que se vea chile, nadie Se vea nada, nadie ha adivinado Ya, yo voy a adivinar ¿Cómo se llama esta fruta? ¿Qué es esto? Es un macambo 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 o majambo En San Martín le llaman majambo En Loreto le llaman majambo ¿Y ya? ¿Podemos abrirla? Claro, ya está partido, porque lo hemos partido ahora en el restaurante Que lo estábamos enseñando, mira esto ¡Guau! Tiene un aroma ¡Dios! ¡Qué fuerte! Es riquísimo, ¿no? Y el sabor es muy complejo Es único este fruto, ¿no? Se parece un poco al durian en Asia No sé si Durian Durian o durian Ya Que es también, tiene un aroma fuerte Inclusive ese fruto en Asia está prohibido en muchos lugares por el aroma que tiene Mira esto, por favor ¿Qué tal textura de la fruta? Y huele, tiene razón Es rara Sí, pero es muy rica Sí, seguro Tenemos que comerla, ¿no? En algún momento ¿Se come directo? Sí, se puede comer directo Tiene una pepa Tiene una semilla Si tenemos papel ahí, no lo podemos comer ¿Como el paccai o no? No, más o menos ¿Cómo la chirimoya? ¿Le meto mano? Sí, métele mano Dios, ¿qué es esto? A ver, a ver Me has encontrado sabores Todo tipo de sabores Va a ser un poco a melón Sí Está un poco A ese le falta madurar todavía Porque Es rara Se pone amarillo afuera ¿Qué haces con esto? ¿Qué cosita esto? Mira, las semillas se utilizan Las tostamos y le usamos como bocadito O la metemos en los postres Es como un snack, es como una nuez Y la fruta, perdón, la pulpa Ahorita la estamos licuando La estamos mezclando con miso Y marinando pescado ¿Con miso? ¿Qué es miso? Con miso es soya fermentada Es un puré de soya fermentada Y lo marinamos y lo ponemos a la plancha Y tenemos un paiche con macambo y miso Que está saliendo extraordinario Tiene pelitos como el mango Sí Y también como la chirimoya, ¿no? Un poco Un poco ¿Y cuándo descubriste al macambo? ¿Cuándo te enamoraste al macambo? Enamoré al macambo hace... Cuando recién viajé a Quito La primera vez Que fue hace 10 años, más o menos 9 años Y toda la fruta es así enorme Sí Crece más pequeño Un poco más grande Se pone amarillo Casi naranja por afuera Ya ¿Me prestas tu servilleta? Sí, por favor Es tuya No, por favor, servilleta Sí, ya acaba Vamos a partir Compartimos, compartimos Sí, me gusta de ti Que eres así Recontra... Los dos somos recontra pueblo ¿No es cierto? Así es Bueno, entonces, señor Primero, bienvenido a mi programa Te harán como todo Eres uno de los mejores cocineros de mi país Muchas flores Que nunca se... Además, no te creen de nada Me da roche, me da roche Tu restaurante aquí está adentro Está en el puesto 65 Sí, no, raro Increíble No, para mí no es increíble Está bien, pues Si te esfuerzas Pero y todo lo que has traído hoy día es... A ver, esto es Amas Esto es Amas Esto es la nueva aventura Que nos hemos metido en una... Entre locura y sueño que teníamos, ¿no? Ya Entonces tenemos las frutas que estamos usando ahorita Que están en estación Esta la has visto Pero esta no la has visto Esto es una lúcuma de la Amazonía ¿Lúcuma? Y esta es chiquita Porque crecen de este tamaño ¡Guau! Ahora huele esta Esto huele completamente... ¿Las abierto? No, vamos a abrirla Completamente distinto a la lúcuma costeña Y mira, Dios mío Esos pelos que salen ¿Qué? Esos pelos que... ¡Oh! Yo tengo idea Primera vez que veo esto ¿Qué loco? No es esto, no es esto ¿Primera vez que ves esto? Ay, no sé por qué salen esos pelos Hay pelos No, no salen Pero pelos de la fruta Azul ¿Qué tal ese olor? Ah, único Espectacular Único Claro, eso... Imagínate un helado de... Yo siempre he pensado en helados Es que este olor es... Es alucinante Qué rico huele, Pedro Miguel Y es distinto a la lúcuma de acá, ¿no? Sí ¿Dónde has encontrado esto? Dicen que la lúcuma se origina en la Amazonía No sé, no tengo mucha información No estudias mucho Pero tienes que estudiar Eso sí Sí, yo sé Ahí está Pero esto sí ¿Vas a comerla? Mira, la comemos A ver Mmm... Mmm... Que bestia Bueno, es seco No, no come secas Pastosa No, ahí tienes un traguito Para que te juegue la boca Mira, un trago Un trago marzónico Esto es Arasá Le llamamos Araceli Esto es apodado por Christian Vendayán Araceli Araceli... Uy, Vendayán Primente Acá yo estoy disfrutando Y miren, tiene... Tiene su florcita, ¿no? Esto es una... Yo voy a tomar el chapsico Dime, ¿esta florcita es... ¿Porquidia? No, no, no Una hojita Eh... Esta flor es de acá De Pachacamac Pero... ¿Me la tengo que comer? ¿La tengo que comer? Sí, te la puedes comer Sabe un poco a sandía Es rica Es dulcecita Sabe a sandía Tiene un poquito de sabor dulce ¿Puedo? Sí De frente Ah, me encanta comer flores además Es rico Es dulce Mmm... Mmm... Te pasa... Ya, a ver, salud entonces ¿Qué voy a tomar, ah? No me emborracho Araceli Araceli, te estás tomando Araceli Araceli ¿Y qué es Araceli? Es un trago chino ¿Qué es? ¿Arasá con qué? Vodka Sake Vodka Chino Lucho Flores Es el... Sí, acá está el maestro del bar El maestro del bar ahí Vodka, sake ¿Y qué más? Vodka, sake Víter en naranja Y jugo de araceli Y jugo de araceli Y jugo de araceli O sea, esto me va a mandar No, suavecito No, suavecito Vodka Si teníamos el programa borrachos tú y yo No sé, no sé ¿Y eso qué estás tomando? Este es el chapsico El chapsico es el duende de la Amazonía, ¿no? Es... Estos nombres... Chapsico Chapsico Así le llaman en la Amazonía Mira, todo esto no me lo estoy aprendiendo recién ¿No? Esto, me encanta tu aventura culinaria ¿Qué le has puesto? ¿Qué hoja? ¿Menta? No, sachaculante Pero esto así no te la comas porque es un poco fuerte No, 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 sachaculante, mira Pero le da un aroma espectacular ¿Es como un mojito? Pero... ¿Esto qué tiene, chino? ¿No te molesta la misma cañita? No, para nada Tiene estas raíces Cocona, si te... Uy, si te raíces Camucamo No es algo lisiaco, ¿no? Porque acá... Un poco Un poco Porque todo... Pues no, en la celo Cuando tú vas dicen ya R, C, S, S, S La celo es increíble Porque tiene todo este lado Que todavía no conocemos Que es ese lado que sana Que cura Sí, claro Que te da bienestar Y todo ese lado místico Y afrodisíaco Que tampoco hemos explorado mucho, ¿no? Está... Vamos a ir a una pausa Creo que todos Incluida yo Estoy sorprendida Porque hay frutas Que en verdad yo nunca he visto en mi vida Y eso que viajo bastante por la celo Estos son los Famosos este... Sacha tomate Terenjeno, tomate de árbol Lo conocen Es que la gente no viaja mucho Ahí está Lo pueden ver en mí Eso es un fruto que es andino Pero también amazónico, ¿no? Es el Ande y la Amazonía se abrazan, ¿no? Y eso es un... Perfecto ejemplo Eso es el limón rugoso O toronja le llaman en... Ah, mira En Iquitos Y es el limón que usan en Iquitos, ¿no? Grande, ¿no? Y hay más grandes Y este está medio verde Se pone amarillo Cuando está maduro Distinto al limón Muy aromático Y ráscalo así Muy aromático Distinto al limón que... Un poquito más dulce Pero es más aromático Y eso es interesante Porque ahí... ¿Puedes hacer ceviche con esto? Sí Perfectamente Perfectamente Esta fruta que es peludita No, no es peludita Eso parece escama, ¿no? Sí Parece torturita El aguaje El aguaje El aguaje Ahí está, ¿lo ven? Esto es... Ahí tienes dos variedades Esto es una variedad Otra variedad Sí Tenemos que hacer un concurso, ¿no? Cuando nadie adivinó Se perdieron una cena En... Nada más Esto... Guayaba 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 Muy bien Estoy aprendiendo también Esto Este es el cacao Ah, así es Acá tienes dos variedades también de cacao Qué bonito es el cacao Sí, ya está en un... Parece papallita, ¿no? Podemos partirlo también Sí Si, ¿no tienes un cuchillo? Sí Y, y, y... Vámonos a la pausa, ¿te parece? Ya, dale Y ahí te partimos el cacao Partimos esto Ya, y yo lo lamento Pues chicos, ¿qué voy a hacer? Les di... Les di pausa Les di tiempo, ¿ah? Para que adivinaran Vamos, vamos Tenemos que hacerles alguna pregunta de consuelo Ah, vamos Aquí hay varias, ¿no? Aquí hay varias A ver, elige cuál ¿Qué? Pero ya has dicho Esta, esta es buena Ya, a ver Ya, otro chance Para todos los televidentes No culpes a la noche Muy bien ¿Qué es esto? Mírenla ¿Cómo se llama esta fruta de la selva? El primero que adivinen Al Facebook o en Twitter Se llevará una cena romántica Y nada más Y nada más Me voy a la pausa Adivinen, chicos, ¿ah?